Es para nosotros un verdadero placer recibir aquí a un gran periodista, más que periodista, un gran comunicador, respetado y admirado y además popular, comprometido con la verdad. Y eso es difícil, que todas estas características se sumen a la popularidad, porque cuando se compromete uno con la verdad muchas veces toca muchas sensibilidades, pero a él lo quiere este pueblo, no hay nadie que no lo conozca. Hace un tiempo lo estábamos invitando, solamente vino una vez desde que empezamos este programa, nos hizo este honor, cuando quería promover su película, el Teniente Amado, vino con todo el elenco, porque es que este hombre, señores, se levanta cuando todos nosotros estamos en nuestro sueño más profundo. Por eso, ya que cambiamos de horario, dijimos, de los primeros que viene, con muchísimo orgullo y honor, presento al padre, y lo repito, de Diana Lora, Uchi Lora. ¡Bienvenido! ¡El padre de Diana! ¿Cómo estás? Bien. Aquí nada más falta que venga Yuca. ¿Viste? Yuca nada más falta. Sí. Amarela ha venido. Betty, es la que falta que venga, Betty, tu mujer, maravillosa, un beso, Betty. Sí, señor. He aprendido a, yo la conozco a Betty, te conozco a ti desde hace muchísimos años, pero desde esta relación con Diana, he aprendido a valorar este matrimonio extraordinario y esta familia preciosa que conforman ustedes dos, uno de los más hermosos que he conocido, de las familias más hermosas de verdad, en todos los sentidos que yo he conocido. ¿Te gusta que te digan el papá, que te presenten como el papá de Diana Lora? ¿Te gustaría? Me siento orgulloso. Es el propósito de los padres, ¿no? Que algún día nos digan así. Vamos a empezar hablando un poquito de tu trayectoria, porque es tanto lo que tenemos que hablar contigo. Tú has desempeñado, todos te conocemos como comunicador y también como decimero, pero tú has desempeñado un sinnúmero de oficios. ¿Tú te acuerdas todos los que tú has desempeñado? Bueno, mi oficio es de comunicador, pero en muchísimas vertientes. Es el mismo, entiendes tú. Yo creo que sí. No, porque un comunicador no escribe buenos merengues, ni necesariamente hace buenas décimas. Sí, es comunicación, ¿cómo no? Es más que comunicación. Ahí hay un talento muy particular, ni hace unas caricaturas. ¿Caricaturista? Fui caricaturista en una época. Yo escribía la columna Pintero en el periódico La Noticia, hace ya muchísimo tiempo, y la ilustraba siempre con una caricatura. Hay poco hábito de lectura en el país, entonces yo le ponía un muñequito que resumía más o menos siempre con algún toque de humor el argumento del artículo. Y lo mismo hacías en el show del mediodía con las décimas. Con las décimas, claro. Que a modo de humor la gente se enteraba y asimilaba mejor lo que tú acababas de decir. Resumía el comentario con una décima. Exacto. Sí, aunque eso fue idea de Jackie Núñez. Y también guionista, ahora guionista de cine, o sea, lo tuyo es seguir la comunicación. Sin embargo, tu oficio de periodista, aunque nunca te graduaste como tal, pero lo has ejercido desde el principio, es el que más te ha hecho destacar. Y yo tengo entendido que tú empezaste muy chiquitico con tu propio periódico, siendo apenas un niño, que se llamaba El Martillazo. A la edad de ocho años. A los ocho años tú tenías ya tu propio periódico. Ajá, sí. Explícame esto, ¿cómo fue? Bueno, mi papá se encontró con un carretillero que le habían pagado para que botara una cantidad de cachivaches viejos, y entre esos cachivaches iba una maquinilla de escribir Remington, que la debe haber traído o bando, por lo menos. Y mi papá se la compró en dos pesos. Muchachito, buen mozo, mira, mira esa. Ay, ya pasó, no te viste, chiquito. Entonces me la llevó para que yo jugara y le puse ahí ese periódico, escribiendo a maquinilla con cinco copias. Ajá. Salían claritas porque las teclas estaban muy duras. Por eso se llamaba El Martillazo. Sí, había que darle como un martillazo a cada uno para poder escribir. ¿Y qué tú hacías con ese periódico? ¿Y sobre qué tú escribías? Sobre las cosas que sucedían en el barrio, en la ciudad de Santiago. A los ocho años. Ajá. Y entonces la tirada eran 25 ejemplares. Uf, pero mucho. En ese tiempo, el Caribe y la Nación, que eran los periódicos que existían, se vendían a cinco centavos y el martillazo era 25. ¡Bien! Un niño lo graba. Y se agotaba. No lo puedo creer. Sí. Porque era interesante. Esa vocación la tenías tú en la sangre, aparte del periodismo también, el escribir, el enseñar, por tu madre, Doña Altagracia, ¿no? Claro. Yo soy extremadamente afortunado. Y una de esas grandes fortunas es los padres que tuve. Don Armando y Doña Tatá. Doña Tatá. ¿Verdad? Hay una escuela que tiene el nombre de ella allá. Una calle en Santiago. No. La calle es mi hermana Piqui. Es una escuela que se llama Profesor Altagracia Iglesias de Lora. Exacto. Y, bueno, mi padre y mi madre me enseñaron mucho y me enseñaron bien. Lo que pasa es que tu padre murió cuando tú eras muy jovencito. A mí me gustaría... Ya yo tenía veintipico cuando él falleció. Veintipico de años. Es muy duro para un joven, un hombre, perder a su padre tan joven, pero tu madre... Mírala ahí. Mira esa fotografía. Dime qué fue lo que ella... ¿Qué fue lo que aprendiste? Lo más importante que aprendiste. La lección más importante que te dejó tu madre. Bueno, me enseñó a distinguir sin dudas lo bueno de lo malo. El bien del mal. Y me enseñó de qué lado tenía yo que ponerme. Y eso se te grabó porque a todos le enseñan eso, pero muchos cogen luego otras opciones. Pero mi mamá era educadora y enseñaba muy bien. A uno se le quedaba grabado. Por todos los lados ella enseñaba, con diferentes estilos, el mismo mensaje. Sí, así es. Y ven acá, y Piki, porque a Piki la conocemos, la conocíamos todos y aprendimos también a quererla. Estuvo varias veces en los medios de comunicación. Mírala ahí precisamente. Piki era tu hermana, era mayor. Ah, mira, ahí estamos. A la izquierda estoy yo, en el medio Piki, a la derecha Junio. Ambos ya fallecidos. Bellísima. Bellísima mujer, valiente mujer, una mujer admirable. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? Yo era el hermano que ella más quería y ella era la hermana que yo más quería. Yo soy el menor de once. Y Piki me adoraba y yo a ella. Cuando ella estaba presa, después de la guerrilla del 63, no olvido que el día de mi cumpleaños recibí un telegrama de felicitación de Piki. Sobornó a un sargento para que pusiera el telegrama. Entonces, son detalles realmente. Pero bueno, muy compensado con el amor de tu familia y de toda la gente que te quiere. Y de la gente que te admira por tu integridad moral. A mí me gustaría que tú definieras lo que para ti es integridad moral. ¿Qué es eso? Mira, no es nada complicado. Es tratar de identificarse siempre con la razón, con lo justo, con lo correcto. Y yo creo que hay poco espacio para confundirse. Lo que pasa es que es verdad que es fácil o es difícil confundirse, pero a veces hay un precio que pagar por seguir por ese camino. Háblame si alguna vez, cuéntame si alguna vez has tenido que cambiar un salario por tus principios o dejar un salario por respetar tus principios. Varias veces. Varias veces, sí. Y ya como padre de familia, con obligaciones económicas, fuertes. Bueno, cuando Diana nació, Diana nació en medio de una crisis. Cuando trataron de que el periódico El Día, que yo fundé en Santiago, los que pusieron el dinero trataron de que yo pusiera el periódico al servicio de la candidatura del PRD, que la llevaba Salvador Jorge Blanco, yo me planté y me votaron. ¿Y tú llegaste a la casa ese día y dijiste, Betty? Bueno, sí. Betty estaba a punto de dar a luz. ¡Ay, Dios mío! El personal, prácticamente el 100% del personal identificado conmigo paró el periódico. Se quedaron sin trabajo casi todos. Entonces, éramos un ejército de desempleados. Y en esa situación nació Diana. Pero, la providencia siempre vuelve y provee. Ah, sí, claro. O sea, a ti nunca te ha faltado. Tú no eras un hombre rico, porque tú sigues viviendo en el ensanche Atala. Mucha gente se sorprende de que tú vivas ahí, porque ya tú tienes muchos años ejerciendo muchos oficios entre el periodismo, pero también la radio, periódicos, revistas, medios de comunicación, y casi todo el mundo va acumulando un capital. Tú tienes tu casa de la Yala, de la misma de hace 30 años. De la Atala, perdón, que hace 30 años. ¿Qué es la que puedo tener? Es la que puedes tener. Sí. Pero tú tienes una finquita muy chula que yo tuve ahí también. Así es. Que te costó mucho tiempo ir desarrollando. Sí, así es. ¿Y qué se siente cuando uno es, siendo así, y habiendo tenido que pagar precio por ello, es vituperado, o como decía ahorita el abogado este, es acusado de... No, él dijo vituperado. Vituperado. Acusado de traidor a la patria, de que coges dinero de ONGs extranjeras para traicionar al país. ¿Qué se siente cuando no es solamente los nacionalistas extremistas que hacen esas acusaciones, sino también gente de la calle, gente común y corriente? No, pero gente de la calle no. Eso es un grupo muy pequeño. Y quizás le causa a uno alguna molestia, pero no demasiada, porque tú tomas la cosa de quien viene. Es decir, gente que ha estado al servicio de lo peor desde la dictadura de Trujillo hasta el día de hoy. Si esa es la gente que te vitupera, pues no hay ningún problema. Pero además, cuando esa gente me declaró traidor a la patria, además con amenaza de muerte. Sí, porque había unos pasquines, ¿no? Que tiraron. Sí, 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 que había que matarnos. Iban a tirarlos en los aviones, ¿no? Exactamente. Regarlos por todas partes. Bueno, se gastaron millones de pesos en unos pasquines contra mí y contra Juan Bolívar Díaz. Para que había que matar a los traidores a la patria. Exactamente, pero lo que yo pensé fue, bueno, pero el primer acusado de traicionar a esta patria, ¿tú sabes quién fue? Juan Pablo Duarte. Sí. Yo lo dije entonces, y uno de ese grupito dijo que yo me quería comparar con Duarte, cuando él sabía que yo los estaba comparando a ellos con Santana. ¿Más que tú con Duarte? Por supuesto, ¿quién se va a comparar con Duarte? Eso fue un artículo el año pasado. Santana, pero fue justamente Santana el que tan temprano como dos meses después de proclamada la república de Duarte, lo proclama... Acusó a Duarte de ser traidor a la patria. Ya. Pero los trancó a todos, a Duarte, a Sánchez, a Mella y a todos los trinitarios. Y después se los limpió a muchos de ellos. A unos los mató, a otros los deportó, deportó a Duarte. Pero hablando de ese artículo, yo lo leí, el primer acusado como traidor de la patria, ese fue un artículo que tú escribiste en noviembre del año pasado. Exacto. Y a mí lo que me llamó la atención fue la cantidad de comentarios, más de 300 y pico de comentarios de gente, ya no estamos hablando de grupos nacionalistas, etcétera, sino de gente común y corriente, gente de aquí, gente dominicana que vive en Nueva York, donde te estaban atacando. ¿Tú crees que nuestro pueblo tiene juicio crítico o tú crees que somos fácilmente manipulables? Mi percepción es lo contrario. A partir de ahí, la gente que me encuentro en la calle, fíjate, yo ando solo, yo ando caminando, yo ando manejando. Este no usa guardaespaldas, ¿no? Para nada. Es más, te voy a decir algo. En una oportunidad, estando en la puerta del canal, llegó uno de los ultranazis. Y, porque tú dijiste nacionalista, pero yo no le digo nacionalista. No, si son. No, 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 ultranazis. Nacionalista es otra cosa que es lo contrario de ellos. No, 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 pero también. Pero llegó uno de ellos con tres guardaespaldas. ¿Cómo se llamaba el movimiento de Hitler? Oye, pero precisamente, llega uno de los ultranazis con tres guardaespaldas, porque iba a otro programa en Telesistema. Y yo estoy en la puerta, entonces me saluda y me pregunta cómo yo estoy. Y le digo, amenazado, pero tranquilo, y ando solo. O sea... Él venía con tres guardaespaldas. Aquí tú ves. Mira, realmente las personas que insultan, cuando me ponen insultos en mi tweet, yo busco el perfil. Ah, tú lo buscas. Sí. Tú lo lees. Para ver quién me insulta. Sí. Tú lo lees y buscas el perfil. Óyeme, dos seguidores, cinco seguidores, cuatro seguidores. Los famosos haters. Nunca tienen diez seguidores. No. Son cuentas que las ponen para eso. ¿Pero te mortifican esas cosas? Porque la que es. No, no, tomo nota. Nada más. Para saber quién te ataca. Sí, tomo nota. A ver, ¿de qué lado está uno? Y lo que hago es que me río, digo, mira, dos seguidores. Dos seguidores, tres. Entonces yo digo, bueno, la cantidad de seguidores que tengo yo, y los que tiene el que me insulta, me indica si la gente está clara o no está clara. Tú que hablaste de Pedro Santana, ¿qué te parece? El otro día me di cuenta yo, porque nunca había visitado, o lo había hecho cuando era muy pequeña, el Panteón Nacional, que Pedro Santana esté justo al lado de las personas que él mandó a matar, que él mandó a fusilar. El gobierno de Balaguer, al que le sirvieron los ultranazis, fue el que puso a Santana ahí. Pero que siga ahí. Ya yo era periodista cuando mandaron a Santana al Panteón Nacional. Sí. Y escribí en contra de eso. Pero que sigue ahí todavía hoy día, que eso no se corrija. Sigue ahí. Pero no solamente eso, ¿no? En muchos pueblos de la República Dominicana hay calle Pedro Santana. Sí, sí, sí. Tú sabes, el insulto a Juan Pablo Duarte y a la patria dominicana, que eso constituye. Me invitaron a dar una charla sobre Duarte en Bonao, fui y la vi, y ya después cuando estaban haciendo preguntas, porque yo había hablado de Santana, me dijeron, aquí hay una calle Pedro Santana. El síndico estaba ahí, digo, bueno, y había regidores y estaban las autoridades, todas las autoridades. Digo, pero eso lo tiene que resolver el ayuntamiento. Ellos dijeron que sí, que lo iban a resolver. Mucha gente que te escucha en tu programa de televisión, todos los días, atacando, piensa, tú eres una persona pesimista, eres una persona que has perdido la esperanza, eres una persona que estás casi frustrada. Y no te culpo, casi todos nosotros a veces sentimos ese sentimiento. Sin embargo, tu personalidad es otra muy distinta, y nosotros tenemos un videíto por ahí, Gabriel, que ya está listo, para que la gente vea qué hace este hombre antes de empezar todos los días a soltar por esa boca contra las injusticias y hacer que brille la verdad. Pero yo no soy pesimista. Bueno, eso es lo que quiero que la gente vea en este videíto, que lo tenemos en un momentito. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ok, suéltalo. No tomo café con borra, ni se me arruga el pellejo. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me mueran, yo no quiero llanto. El que pelea conmigo, me está haciendo un gran favor. Menos perros, menos pulgas, más freco y menos calor. Y después entonces suelta por ahí. Oye, pero lo que ustedes sacan... Eso es, antes del programa, en la madrugada, yo me pongo a cantar, me pongo a relajar, y eso fue Patricia que me grabó, con un celular. Todo eso que tú dices, eso no se te mete en el ADN, los huesos, tú lo sueltas los fines de semana en tu finca. Todo lo que tú has vivido durante la semana, las injusticias, la rabia, los piques, los sueltas. Lejos de ser pesimista, yo soy muy optimista. ¿Tú crees que esta... Ahora, yo tengo que comentar la realidad todos los días. ¿Tú crees que esta va a ser algún día una nación demócrata? Realmente demócrata. Un país democrático. Sí. ¿Algún día? Sí. Pero tú dices que todos los políticos, todos los partidos políticos son asociaciones de malhechores. Todos. Y que no hay esperanza de que venga nunca un verdadero presidente. Bueno, si la esperanza está en los partidos políticos, no lo va a haber nunca. Pero yo creo que los dominicanos vamos a despertar y vamos a ponernos exigentes y vamos a pedir cuentas y vamos a reclamar respeto a nuestros derechos, respeto a los bienes públicos, y eso va a tener que suceder, porque no es posible que nos dejemos meter una daga constantemente. Lo hemos hecho hasta ahora. Hasta el día de hoy, es verdad. Hasta el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa. Tenemos algo muy especial para el caballero aquí. Cuando regresemos, así es que no se muevan. Ya volvemos. Gracias. Y por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y aquí seguimos con Uchilorac en los últimos momentitos. Una pregunta que a mí me gustaría hacerte que se me quedó en el tintero. Si dicen que todos los hombres tienen un precio, ¿cuál es el tuyo? Bueno, el aprecio. ¿El aprecio? Sí. ¿Con cariño se logra lo que sea contigo? Sí, es que... Hasta el malo logra que no hables bien. El ser humano, por un impulso natural, busca el bienestar. Y el bienestar se consigue de diferentes maneras. Yo, estando tranquilo con mi conciencia, me siento muy bien. Esa es la mejor. Tú tienes siete hijos, siete hijos de los que te sientes muy orgullosos. Cuatro del matrimonio con Betty y otros tres, entre ellos Janiolora, un queridísimo artista. Y también tienes nietos, pero todos están lejos de ti, Uchi. Mis cuatro nietos viven fuera del país. ¿Y eso qué significa para un hombre tan entrañable y tan familiar? Bueno, lamento muchísimo no poder aburrir, porque es muy bueno. Cuando vienen es una fiesta y tú haces unas cosas maravillosas en tu casa y unas búsquedas de tesoro y todo eso me he enterado yo. Sí, sí, sí. Increíble. Organizo unas actividades que los muchachos gozan muchísimo. Nosotros te tenemos aquí la guinda del pastel, una sorpresita. Ajá. Una sorpresita que viene de Suecia. Vamos a verla, vamos a verla. ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Te amo, Abu. 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 Así que yo me dicen, Abu. En eso te veo yo escribiendo guiones para películas, haciendo películas y abueleando. Sí, señor. ¿La próxima cuando empiece, en septiembre, a filmarse? Pretendemos rodar en septiembre, sí. Pues mira, aquí vamos a cerrar con un talento que no es decimero, pero que es genial haciendo monólogos y jugando con las palabras de forma inteligente. Ajá. Yo creo que él ha cogido mucha nota de Uchi Lora. ¡Geralogando! Es un reto, más que un reto, una frescura de mi parte, hacer una décima con Don Uchi. Pero utilizaré temas populares, temas que están en la palestra, a ver cómo sale. Y dice así. Aquí no hay cuarto para un pincho, para escuela ni carretera. Y ahora quiere el hijo de pincho, hace un muro en la frontera. Si era para que me riera, el chiste quedó muy duro. Por mi madre, se lo juro, que me gusta su actitud. Es más, lo agregué a Facebook, para ver qué tiene en su muro. Otro tema en la palestra es nuestra música urbana, que con cotorra bacana, en la juventud penetra. Prometen cambiar sus letras y ser mejor ponderados. Y si resultan premiados, la balanza se equilibra. Esperemos resultados en lo que la chapa vibra. La gloria es de Dios. Amén. Papá Dios, la gloria es tuya. Cambia de la chikungunya por acetaminofén. Bien, yo soy de los que no creen lo que se dice en el medio, en la prensa, en esos predios. Se comenta una falacia. Que los dueños de farmacia se están clavando el remedio. Ya debemos hacer conciencia y no ser inoportunos. Usando el 911, solo en casos de emergencia, van a perder la paciencia por estar todos ustedes llamando. Vengan que se está quemando. Corran que esto está encendido. Y cuando llegan los bomberos, es un borracho prendido. Gracias a Color Visión, que ya nos cambió de hora. María Cela, gracias a Decora y al equipo producción. Y aunque me digan lambón, esa vaina se evapora. Hay palabras alentadoras que te llevan al olvido. Gracias por haber nacido en nuestra tierra huchilora. Cuarenta y seis años de carrera. No es fácil que alguien resista. Y más como periodista, pero él rompió las barreras, pues su actitud guerrera supo defender su rol. Un gran comunicador, un hombre sano y sincero, excelente decimero y como padre mejor. Ay, qué bonito. Y Ana Lora, vengan acá los dos. Un abrazo para Uchi. Señores, muchísimas gracias. Mañana, Bonnie Cepeda. Un abrazo. Bye. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!